Soy Alfredo Domínguez, asociado senior del Departamento de Derecho Penal de Cuatrecasas González Pereira y además coordino el grupo de Corporate Compliance del despacho. ¿Qué es la reforma del Código Penal? Algunas figuras delictivas que antes no existían en el Código, por ejemplo la corrupción entre particulares, el mobbing, acoso en el trabajo, el acoso inmobiliario o los fraudes deportivos. Y tercera modificación esencial, algunos de los delitos que ya existían en el Código se modifican esencialmente para agravar las penas, por ejemplo en el delito fiscal, en los delitos relacionados con el medio ambiente, los delitos relacionados con el urbanismo o el cohecho, la corrupción de funcionarios públicos. La reforma del Código Penal genera lo que podríamos llamar, aunque técnicamente no es correcto, un nuevo Código Penal de las Personas Jurídicas. Está diseminado en el Código Penal tradicional y ese Código Penal de las Personas Jurídicas incluye 31 tipos delictivos que las personas jurídicas o las entidades mercantiles pueden cometer, incluye un catálogo de penas específico, incluye un catálogo de atenuantes específico y diferente del de las personas físicas, incluye consecuencias accesorias. Es decir, tenemos a partir del próximo 23 de diciembre una regulación penal muy completa para las empresas. En efecto es una tendencia global. El mundo anglosajón desde luego tiene implementados sistemas de sanción penal a las personas jurídicas desde hace muchos años y en la Europa continental la tendencia no es tan unánime pero sí que es mayoritaria en el sentido de cada vez más ir incriminando a las personas jurídicas en las conductas penales de sus administradores o empleados o dependientes. ¿Qué es la reforma del Código Penal? Y ese grupo de Corporate Compliance esencialmente lo que hace es acompañar a los clientes del despacho asesorándoles en la implantación de una nueva rama de actividad como es el control y prevención de la comisión de delitos. Bueno, en relación con el delito fiscal y con el blanqueo de capitales se producen tres reformas fundamentales. La primera es que se contempla la posibilidad de que tanto el delito fiscal como el delito de blanqueo de capitales puedan ser cometidos por entidades jurídicas, por entidades mercantiles. El segundo es que se agravan las penas del delito fiscal que se elevan de un máximo de cuatro años a un máximo de cinco años. Y la tercera reforma es que se introduce en la descripción típica del blanqueo de capitales una nueva palabra. Hasta ahora el delito de blanqueo de capitales exigía la adquisición, conversión o transformación de bienes procedentes del delito, de bienes con procedencia ilícita. Y ahora la mera posesión de esos bienes con procedencia ilícita es constitutiva del delito. Es verdad que el derecho penal tradicionalmente era una rama del derecho que estaba almacenado en los cajones de las bibliotecas y que cada vez más, sobre todo desde la entrada en vigor del año 95 del nuevo código penal y ahora con la reciente reforma, el código penal ha pasado a estar encima de las mesas, de los despachos, de los directivos, de las empresas más importantes de España. Lo cual sin duda es una novedad. Si nuestro código es más duro o no que otros de nuestro entorno, yo diría que no es más duro. Si bien es verdad que hay muchas conductas que en España se tipifican como delitos y que en los países de nuestro entorno son más bien infracciones administrativas o irregularidades de tipo civil o mercantil.